bien aquí estamos el palomar de Amén y Piqui en la provincia de Camagüey vinimos a hacerle una visita para los que no lo conocen ellos son de aquí criadores y palomeros de la provincia de Camagüey estamos en su palomar entonces Piqui cómo comienza el trabajo de ustedes aquí desde qué tiempo ustedes querían este palomar bueno desde todo gracias por la invitación agradecido con que hayan aceptado aquí la base fundamental de la paloma de este palomar es el viejo el palomo lo saque en el dos mil doce en diciembre palomo de doce años antes yo le saque un hermano que venia mejor que el y me gustaba más Amén y lo que fatalmente palomo se lo mató el camijón y este palomo salió en diciembre al mes siguiente y fue baracuteño y sobre él le hemos trabajado y le hemos sacado triángulo y ahora le quiero sacar un F2 esa es hija de él no? este es hija el palomo este palomo el palomo tuvo puesto 5 años tuvo su varias capturas que nosotros podemos explicar cuantas capturas tuvo mediante su resultado decidimos bajarlo para el productor por el peguerí que tenia que es hijo de un triángulo para el líder 1 y la madre es que era hija de la paloma de 70 pulas o el animal que venían de la paloma del medio quiere decir que vienen al final de los pelisramas son los pelisramas y viene siendo un tío con sobrino el viejo viene por ese lado que otro ejemplar es columna principal de aquí de este paloma uno otro que tenemos aquí que es el niño lindo de la mezcla el famoso alinueve este palomo de donde proviene? este palomo lo sacó Ricardo el maestro que es hijo del lider uno con la roja el lider uno es viene el palomo musclado de Rodrigo Momena de La Habana lo sacó aquí Ricardo lo volaron que tuvo buenos resultados también eso se fue altura que fue luego en la casa de Iván que actualmente vive en Estados Unidos y muy buenos resultados contenidos por el peguerí ya un palomo viejo se ve que tiene hasta como una hernia en el pueblo se ve que tiene hasta como una hernia en el pueblo ya salió un quinto ahí ya que tiempo tiene este palom? cuatro vamos a tener casi el mismo tiempo del palomo viejo más o menos dos tres 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 perfecto a raíz de él hemos visto el resultado de él hemos trabajado le hemos sacado varios hilos con la cava una paloma cazadora que se trajo de La Habana este es un triángulo para él de dos hermanos a la cava es decir este es el triángulo de la li verde la li verde pero vamos a usar aquí en mi hija para llegar aquí a la sangre si ya los palomos tienen bastante edad ya este es un nino de un F2 que le sacamos que actualmente no tiene franja el ciclista amigo nosotros aquí en la casa el hermano ha venido de él el palomo de Andria el palomo probado ya por se pasa de las cincuenta fracturas aquí en Tamalue este es hijo de la li verde de un F2 de la li verde ya con sardinia este es otro triángulo para la li verde y la cava la paloma se murió se hermió y se murió y decidimos dejar conservar esa sangre este es el nino que huele aquí en la casa es nieto de la li verde que viene el padre tiene sangre de la musguía el padre de este palomo de sido de la li verde que fue un tiro repetido el primer tiro que hicieron el Amé y Guillermo que son muy buenos amigos el fue el palomo de Pincho el el Nasta que fue un palomo que cogió doscientas fracturas aquí en Tamalue y este palomo es hijo que le incorporamos a este palomo viene siendo entonces un sobrino de Hernández sobrino de Hernández y le incorporamos una paloma que viene a Hernández de la casa del pulpo de la liza y este palomo este es otro hijo de la li verde con la cava que fue el último pichón que le saqué la paloma es muerta la paloma la cava más o menos de donde proviene? de la casa de de André de Sabana de Cazadores ah de Cazadores si ya pero este es hijo con el con el la li verde de la cava de la cava es el cazador con la li verde con la li verde y este palomo? estos son los dos machos de negro que salieron los dos últimos que le saqué al viejo que le tengo otra hembra la madre es una paloma de la casa del pulpo que viene del rata una paloma azul que está del lado de allá estos son dos hermanos de nido? hermanos de nido no, no salieron si son si acaso deben de tener 6 o 7 meses por ahí ah son pichones son pichones que le tengo otra hembra otra pichona que saqué esta aquí esta aquí que es el viejo también esta es del mismo tiro de los que vimos ahora? no, no esta es con esta azul cortada aquí que viene de la casa de de flama por menos la azul colgada esta son los últimos pichones que le salió el viejo entonces esta es la corbata que vimos ahora con el viejo con el viejo salió esta hembra una pichoncita el viejo recordamos que es este que está aquí si si estos dos pichones son dos triángulos triángulos abiertos de dos medios hermanos para el viejo también salieron casualmente de macho los dos venidos los dos muchos han sido que tiempo tiene? deben tener dos meses dos meses y pico los trenos llenos la madre es la que está con el viejo que la madre de la paloma es un viejo con la ceniza había venido de la plaza de los trabajadores que nos dimos más que nosotros ¿qué pasó con las cenizas? la ceniza está la tengo del lado ya hecha y la ceniza tuvo varios equipos volando en la casa de Abelito con 28 28 capturas que la madre y el padre de este paloma de Santiago no es este ceniza este hijo del viejo tiene un gran con esta paloma que es la hija del piedra del piedra de un palo que viene de la casa de Quique de La Habana que tiempo tiene esta paloma? si te digan que mi hermano la paloma Ricardo El palomo en si es que sale el tiempo de la paloma. Esta donde? Esta es de la máquina. El palomo que viene de la casa del mundo era el palomo. Ya palomo ya viejo ya. Es un matadero que tuvo sus costuras. El palomo viejo ya brindar. Y este palomo? Este palomo es un F2 para el hijo del rey león. Que lo saque y ya tiene un año y pico. El padre esta del lado ya que lo tengo echado. Y estas palomas? Estas vallas vienen de la casa del pulpo. Pura ya de la casa del pulpo. Traida ya directamente. Esta valla le entra al tiburón. Directamente. Esos colores vallas generalmente dicen que las palomas del pulpo tienen del tigre. Del tigre son estas dos. Estas dos. Que son con sanguíneas para arriba del tigre. Y esta paloma? Esta es una palomita que no llega al año. Que es hija de esta valla. Que viene a la casa del pulpo que le entra el tiburón. La li blanca esta. Chimpiado. Con el viejo de Abelito. Ahí va abajo con la paloma. Ya es una combinación que hiciste entre el viejo de Abelito y la paloma. Ajá. Y esta paloma? Esta paloma. Que es de Fran, el amigo de nosotros. El español. Que es hija del efedor de la li verde. Y esta? Esta es hija del palomo Abelito. Y este viejo. Le he sacado varias hijas. Una paloma que viene de la casa de Calé. Y la paloma se murió aquí. Se me enfermó y se murió. Es de Francia. Y esta paloma. Y esta paloma. Esta paloma es con sanguínea. Para la li verde también. Cargada. Está bien cargada. Es hija del efedor. De la li verde con la madre. Mira, le salieron los. De efectivo que cargastran los braves con sanguínea. Si. Ya cosa de la genética. Y esta paloma. Esta también es con sanguínea. Para la li verde. Es una pichoncita. Que es la última que le saqué. Y esta de acá. Esta paloma viene de la casa del pulpo también. Que le entra. Que hija del tiburón. Es el tiburón que está en Estados Unidos. Si. Que por aquí. Estos palomos. Son de la casa del pulpo también. Con sanguínea. Estos palomos. Son de la casa del pulpo también. Con saladamente. El Chartres. Son del pulpo. Y, la pregunta también, es un saludo. De en la casa del pulpo. Y, la señora. A ver. Totten. Episode 0. Para la 1960. Con although thatensis los cabos que están dirigidos. este cenizo, es con sanguíneo para arriba el tigre y esta es la casa del pulpo también este? esta es la libertina por aquí que tenemos? este pago que huele aquí en la casa, con los amigos de nosotros que tiene el ala partida, se le partió un golpe y un cable que es hijo de la cava, la que se cubrió con el pernari la cava del cazador y el pernari el cazador también el hermano de este palojo de nido este era un mago este es tu hermano de nido el hermano de nido abelito ese año nos amó cuatro palomos, los cuatro fueron machos nosotros los dos era con los machos los cuatro salieron machos y por aquí que tenemos? este es... el espelón que ya ahorita hablamos arriba de la limera por acá? este es el hilo del viento ahorita repasamos el hilo del viento este es un árbol para la limera este es el prieto este es el campanera que viene de la paloma cazadora que viene de la casa de Juan Luis Pocholo a los colegios que han fallado no se como quiero que les he hecho han fallado ya no esta vagando es decir que un palomo ya de mas de 10 años si no se alivete por aquí ya esto lo vimos ya esto lo vimos ya esto lo vimos ya que esta prieta que es eh... con sanguínea balón al y amarillo en la casa del pulpo también es decir que fue una consanguínea que le hizo al y amarillo ya que esta palomita que esta palomita que yo... es triángulo es... triángulo abierto porque son de dos medios hermanos balbieras ya y por aquí Vicky estas dos hembras que vienen de la casa de Carlos Bebe que vienen del 18 y una mamonqueada que viene de la casa de Ernesto Moro ah ya estos se tienen del 18 de Carlos hija e hijo del bebe que vienen de la casa de Ernesto y por aquí esta también viene de la casa de Ernesto y por aquí esta también viene de la casa de Ernesto y por aquí esta palomita la casa de Ernesto y por aquí la casa de Ernesto que es nieto del Kapa Negra si de aquel palo eh... sí ya son las hembra aquí de la casa no hay muy buenas condiciones que tienen aquí ustedes buenas condiciones increíbles personas que a veces piensan que esto es en La Habana tienen buenas condiciones, tienen buenos animales faltan algunas palomas que están en el otro palomar es donde sacamos los bichones ¿cuántos palomares son? es el de donde están aquí y uno de donde sacaron cría y el otro es donde curamos los bichones son tres palomares más malo que sí este palomar se hizo hace poco porque mira que cantidad de palomas hay no cabe andoa y no es necesario hacer este palomar bueno vamos a pasar a ver el otro y este es el otro palomar es el palomar viejo estos son los primeros palomares de aquí y el de arriba también este es para sacar es decir unir los reproductores para unirlas y sacar los bichones y ahora está sacando aquí bichones si estoy sacando ya estamos pasados por el tiempo entonces por aquí que es lo que hay piqui? aquí tenemos el macho hijo del palomo de Abelito que es el palomo famoso de amé de perfume que tuvo sus 78 o 79 de captura con una paloma de la casa del pulpo que viene del rastro que lo tengo sacado ahí por aquí esta es la vieja de Abelito la vieja con un palomo con sanguíneo que viene de la casa del carlo este es un tiro que estoy haciendo nuevo que yo es tía con sobrino arriba de la li verde una hija de la li verde con la cava y este palomo es hijo del rey león con una hija de la li verde que necesitamos guiar por aquí aquí lo tengo sacado este palomo viene de la casa del pulpo del muerto si que tiene de la li amarilla y la paloma viene de los cazadores hija del capanero con la huma que esta palomita volaba en la casa de Abelito por acá esta paloma es hermana del tiburón de la casa del pulpo con un palomo en la casa de Carlos que ese tiro yo ya lo había hecho hace un año y pico o dos años anterior que el higo es el palomo famoso del tibre de Jimmy Abramonte es este tiro es este tiro que lo repetí de nuevo aquí este es hijo del de la li verde y la cava que este palomo es el que más semejanza tiene a la li verde que es el que más se parece si se parece bastante con una mosquadita que viene de la casa de Carlos que es un tiro a prueba de Carlos bebé está probando el tiro y aquí es para sacar un triángulo medio hermano que es para arriba del del rey león estos dos son medio hermano medio hermano que quiero sacar ahí que son hijos del rey león si ya perfecto entonces este es el palomar este es reproducir si donde salvamos los pichones aquí vamos a ver de ahí arriba entonces estamos en el ya desde lo que viene siendo el tercer palomar ya acá es decir aquí donde los llevan van los primeros vuelos bueno por aquí un pichón ese me chocó con un cable mira el si se ve el buche ahí pelado otro pichón ya estos son de tiro de lo que tú vas a sacar y vas probando aquí tengo una paloma que es la vieja esta paloma es con la que adaptamos los pichones es de los cazadores que para los que la cogemos nos sirve bastante es muy buena está decolorada no es así es así es natural ya acá arriba son cuatro palomas entonces este es otro de los primeros palomar si este es de los del palomo obvio cuando me viven aquí en Cuba y ya entonces acá arriba el tapeado el tapeado y este palomo que está suelto de quien de donde proviene este palomo es de un palomo de la casa del pulpo el 18 que viene de ese tiempo el 18 que viene de ese tiempo del 18 de la primera que la pago ahhh viene ya a esa mezcla si si es un pichongo hoy eh porque ya por el año es un pez ahora es en el Aquí con Piqui en su palomar Como ven en las publicaciones Como le dicen en la Casa Blanca Bueno Piqui Agradecido con la oportunidad Que nos ha brindado De visitar tu palomar De mostrarnos tus ejemplares Y el trabajo que estás haciendo con el mismo Muy buenas condiciones tiene tu palomar Y buenos animales también Y gracias a ti también A Imperio Palomero Aquí en la provincia de Camagüey Por darnos la oportunidad De mostrar las palomas que tenemos aquí en la Casa Desde varios años Y del trabajo que estamos haciendo Y exhorto a A los otros palomeros de aquí de Camagüey Que tienen la oportunidad De visitar su casa Y los palomares Y demostrar los animales Que hay aquí en Camagüey Que aquí en Camagüey hay muy buenas palomas Y muy buenos criadores Que estamos sacando la paloma aquí Adelante de aquí en Camagüey Muy buenos resultados Que casualmente ahora aquí en Camagüey se terminó Una competencia Ayer mismo se terminó Demostrando la calidad de los palomos Y agradezco a las amistades buenas Que visitan la casa Que me han apoyado A mí y a mí Que somos Los que llevamos este proyecto a cabo Que me gusta la paloma Y la paloma En tal de buchón Y a todos de Camagüey Gracias por todo Y gracias a ti nuevamente Un abrazo Gracias por ver mange Chau Gracias por ver el video.